Poema A Usted Señora, autor Edwin Llanes A usted señora, que es la causa de mi alegría, la razón de mi poesía, la hacedora de mis fantasías. A usted señora, que es mi fiel compañía, en la tristeza y alegría, fuente de mi energía. A usted señora, que a diario me guía, con su vasta sabiduría, deleitando mi estadía. A usted señora, gracia doy en este día, por ser parte de mi antología, mi más bella poesía. Todos los derechos reservados, Esquipula, Guatemala, 2011. A usted señora, gracia doy en este día.